En Sierra Leone, situado en la costa occidental del continente africano, un niño de cada cinco muere antes de cumplir su primer año de vida. En una población de cuatro millones, mueren casi 50.000 niños cada año. Se hacía necesario adoptar medidas urgentes, dar lugar a una amplia movilización popular que llegara especialmente a las madres, con destrezas de supervivencia infantil y con conocimientos que puedan prevenir muchas de estas muertes prematuras. Pero en este país, donde los medios de comunicación de masas no existen o alcanzan solo a una minoría privilegiada, ¿cómo podría lograrse que todas las madres trajeran a sus niños a ser vacunados? ¿Cómo podría enseñárseles la terapia de rehidratación oral que permite controlar los efectos de la diarrea? ¿Cómo se podría estimularlas a continuar amamantando a sus hijos? En Sierra Leone, la única solución era recurrir a personas capaces de contactar a otras personas, comprometer a comunidades en un movimiento por la supervivencia infantil. Dirigentes religiosos y organizaciones de mujeres islámicas dieron su apoyo. Ellos están enfatizando el desarrollo y la salud de los niños, valiéndose de las enseñanzas del Corán. En este país, donde el 80% de la población es musulmana, los dirigentes religiosos de la comunidad, los imams, han sido llamados a dirigirse al pueblo en sus mezquitas y en las aldeas. Las más activas han sido las mujeres islámicas, quienes organizaron una red eficaz que permita dar capacitación a las madres y promover actividades. Parteras tradicionales también se han sumado al movimiento. Ellas juegan un papel crucial en este lugar, donde pocas mujeres tienen acceso a centros de salud cuando dan a luz. Se las está capacitando para mejorar la nutrición de las madres y la seguridad de los niños. Paso a paso, un número mayor de personas está siendo alcanzada de formas distintas por personas con diversos talentos. Artistas promueven el uso de líquidos de rehidratación oral y la necesidad de alimentación continua de un niño con diarrea. Trabajadores de salud capacitan a las madres en reuniones comunitarias. Doctores proveen servicios y consejos sobre el uso de medicamentos. Jefes de aldea participan en comités para el desarrollo de la salud y aseguran la continuidad de las actividades. Y lo más importante, las madres comparten con otras madres los beneficios de las vacunas para todos los niños, la necesidad de amamantar durante los primeros cuatro a seis meses de vida y las ventajas para ellas y sus hijos de espaciar los nacimientos. Todo para permitir que vivan muchos más niños. Gracias. 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 Gracias.